Sociales, contáctanos, tú tienes el negocio, nosotros a tus clientes. Juntos seamos testigos de la historia que se escribe día a día en Chiapas a las 7 y media de la mañana. Por supuesto a través de nuestra señal de Canal 13, el canal de Chiapas. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo Noti 13 y estas son las noticias que veremos juntos en los próximos minutos. Más de 7.700 millones de pesos han entregado aseguradoras por COVID-19. Casi 4.000 mujeres en Chiapas han sido violentadas durante la pandemia. Organizaciones feministas pro-aborto anuncian movilizaciones para el fin de semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social continúa diseñando programa para reanudar sus actividades en servicios que fueron suspendidos por COVID-19. Estamos a una temperatura de 23 grados centígrados en Tuxtla Gutiérrez y a nombre de todas las personas que hacemos posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida este viernes 25 de septiembre en nuestra primera emisión de Noti 13. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo vía nuestra página de Facebook, nos puede localizar como arroba canal 13 Chiapas, también a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto tenemos dispuesto para usted nuestro mensajero 961-326-1983 al que pueden hacernos llegar sus comentarios, denuncias, fotografías, videos, todo lo que nos quiera compartir que esté sucediendo en su colonia, comunidad o municipio. Y arrancando de lleno con la información, pues le comento que desafortunadamente un grave problema que estamos viviendo en México es la violencia en contra de las mujeres y en Chiapas se dio a conocer precisamente que tan solo durante este año y principalmente durante la temporada de confinamiento que hemos vivido a causa del COVID-19 se han registrado precisamente 4 mil mujeres han sido violentadas, siendo la violencia familiar la que se constituye como el delito que más incidencias reporta con casi 3 mil. Esto es de acuerdo a los datos que ha generado la plataforma alerta-género-chiapas.org.mx y de los 16 que se analizan y que perjudican ese sector de la población está también la pederastía, abuso sexual y violación que son los tres que aparecen en los primeros lugares de incidencia. Asimismo, según este portal de los 19 municipios que aparecen con el mayor número de agresiones a mujeres, Tapachula y Tuxla Gutiérrez concentran el 60% de todos los casos que se han confirmado. También aparecen Sintalapa, Mapastepec, Pijijiapa, Antonalá, Villa Flores, Chiapas de Corzo, San Cristóbal de las Casas y esas son las cifras que se tienen de manera formal sin contar desafortunadamente las cifras negras que esto significa que un gran número de mujeres no denuncian ante las instancias gubernamentales por el temor a tener otro tipo de acciones por parte de las personas que las violentan. Y en este contexto también algunos colectivos feministas anunciaron movilizaciones para este fin de semana haciendo el llamado precisamente al Congreso del Estado a que se legisle en materia de proaborto. Y es que de acuerdo a lo señalado precisamente por estos colectivos, es un tema que ha quedado obsoleto por parte del Congreso del Estado, por lo que indicaron que es necesario tomar las plazas. De esta manera se va a llevar a cabo el pañolazo por el aborto en Chiapas, esto el próximo 27 de septiembre en la plaza central de aquí de Tuxla Gutiérrez, pero esta movilización también se va a desarrollar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, señalando que la calle no calla, la plaza se ocupa, dibuja y raya y se va a hacer un siluetazo, se debe de llevar gises de pintura para marcar las siluetas en el piso y esto haciendo un llamado precisamente del Día de la Acción Global por un aborto seguro, que esto también tiene que ver con el número de muertes maternas en México, precisamente por la falta de una legislación que garantice el tema del aborto libre y seguro en México y por supuesto en Chiapas. Y ayer ya le comentábamos que desafortunadamente después de este terrible hallazgo del médico que fue asesinado y encontrado en la zona de Chiapas de Corzo, ayer se le dio el último adiós por parte de sus familiares, sin embargo también esto ya ha generado reacciones por otros organismos y es que la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas, afiliados al Colegio Médico de México, emitieron un comunicado en el cual señalan por medio del presente y de la manera más atenta nos permitimos dirigirnos a usted a nombre de la Federación de Asociaciones de Colegios de Médicos del Estado de Chiapas, la cual está integrada por 16 colegios profesionales y la Federación Nacional de Colegios de Profesionales Médicas están haciendo un llamado debido a que se sienten indignados y consternados por el crimen del compañero médico José de Jesús Torres Martínez. Acá ha sido el 22 del mes de en curso, solicitamos a usted y a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de los hechos ocurridos a nuestro compañero médico y que recaiga todo el peso de la ley a quienes o quienes resulten responsables de este hecho lamentable. Señalan que ya han sido objeto de muchas vejaciones durante la pandemia el personal de salud en diversas partes de la entidad, por lo que es necesario parar este tipo de situaciones. Y pasando a temas ambientales, continúan las denuncias por contaminación. Dos empresas particulares dedicadas a la recolección y almacenamiento de residuos sólidos en la ranchería Alvarado Colima, primera sección, están dañando los campos, a los animales y los ríos de la localidad, señalan pobladores. Denuncian que la contaminación se presentó desde que llegaron las compañías, pues con las fuertes lluvias se forman corrientes de agua contaminada que consume el ganado. Mi denuncia es todas estas afectaciones que tengo aquí en las carreteras y mi rancho, que la verdad me está afectando todo lo que es la bajería, que mi ganado llega a estar chupando esas aguas sucias. Cuando yo, estos problemas no los teníamos antes aquí, porque la verdad nosotros somos de aquí del lugar cuando nosotros hemos conocido muy bien todo esto, estos ranchos, todo esto, cómo han estado, la limpieza que teníamos sobre todo antes, esas aguas limpias que corrían. Ahorita la verdad nos están corriendo unas aguas negras que vienen contaminadas cuando el ganado quiere estar nada más chupando esas aguas. Remarcan que aunque las empresas han hecho algunas adecuaciones, no les han apoyado para resercir los daños a los animales ni a los cercos que se caen con las corrientes. Las empresas alegan que el agua que se filtra no está contaminada, sin embargo cuando llueve y se encharcan, los habitantes no soportan los malos olores que estas despiden. Se deslava toda la tierra que ellos con la que tapan esas aguas negras, deslava que pasa por arriba de la carretera y la verdad todas esas aguas se entran a mi rancho y la verdad nos está perjudicando. Y hubieron unos agüeyes que también ya los tuve que tapar por lo mismo, porque estas aguas negras ahí se almacenaban y tenían pescado y también se murieron. Son esas mojarras que habían ahí. Y supuestamente ellos lo que me dicen, tanto el de Ambier como el de aquí, que esas aguas no están contaminadas y la verdad sí están. Y me dan ahora sí con amenaza de que ellos llevan las aguas a donde las... ¿Cómo le llaman? Les hacen una consulta. Les hacen una consulta si esas aguas están bien o están mal, tienen algún mal beneficio de que no sirven, pero ellos me juran y me prometen que dicen que sí. Pero cuando yo la verdad, estas partes que pasan esta agua son unos aspestes que a veces no se soportan. De igual manera señalan que el agua que filtra con las lluvias en esta zona desemboca en el río Pichucalco contaminando el mismo y matando a los peces que se encuentran en los cuerpos de agua. Pues esta agua lo que corre aquí en el... Todo lo que es el... Los bajos pues salen al río Pichucalco y ya como el río Pichucalco recorre el agua hacia abajo, acá están las tomas por Ranchería de Alvarado de Guardacosta, ahí hay una toma de agua y la que sigue es por... Pues ya por Parrilla porque toda esta agua se suele pues por allá. Y ya esta agua negra emboca allá al río Pichucalco. Y este ya hay varias veces que se nos muere el animal pues, este les da diarrea, este varias cosas de... ¿Igual los pescados? Ah, muchos pescaditos ya se nos acabaron porque ya esto, esta agua es contaminación pues, y los mata pues. Con imágenes de Baristo Jiménez, Alberto Pérez Sobando, Noti 13. Y hablando del tema de los accidentes, ayer de Nueva Cuente, el Libramiento Norte fue escenario de un aparatoso accidente en el que presuntamente pues una conductora perdió el control de su automóvil y volcó esto generando que terminara a la mitad del boulevard. De esta manera elementos de la policía de tránsito y paramédicos atendieron el accidente vehicular, esto sobre el Libramiento Norte, cerca del crucero Boulevard Vicente Fox Quesada, a la altura de esta empresa refresquera, donde la conductora perdió el control del volante y terminó impactándose contra el camellón. Y vea usted la situación en la que se registró este accidente. Hay que recordar que el Libramiento Norte está ubicado como una de las vialidades en foco rojo debido al gran número de accidentes que se registran en esas inmediaciones, producto del exceso de velocidad y de las condiciones del asfalto que en muchas ocasiones durante esta temporada de lluvias se vuelve resbaloso y esto genera la pérdida del control de las unidades, por lo que las autoridades de tránsito municipal continúan haciendo el llamado a la población a manejar con cuidado para evitar ser víctima de un accidente. Afortunadamente aquí no pasó a mayores, pero el susto y obviamente los efectos económicos son tremendos. Y durante estos últimos días continúa la discusión en torno al posible regreso a clases de las niñas y niños en Chiapas a partir de que podríamos ingresar al semáforo verde. Se habla de dos a tres semanas en las que podríamos ya estar en estas condiciones, lo que garantizaría menor indicio de contaminación del COVID-19. Pero esta es la propuesta por parte del gobierno estatal, realizar este regreso a clases con el consenso de los padres. Yo quiero decirles que vamos a estar muy atentos que si inician las clases tendrán que ser de manera gradual, muy organizada. Estamos acostumbrados a consensar y en este caso tendrá que haber un acuerdo entre maestros, padres de familia para evitar cualquier rebrote y cualquier acción en cualquier ámbito que presente algún peligro inmediatamente se actuará con una sola persona que se contagie por las clases de manera presencial pues se cancelará. Yo lo que quiero es que el pueblo de Chiapas tenga la seguridad, que el gobierno, que todas las instituciones de salud y de educación en este caso no vamos a arriesgar, vamos a seguir trabajando de forma muy comprometida. Esa es la perspectiva que se tiene por parte del gobierno del Estado, sin embargo, la más importante sin duda es la de madres y padres de familias y se sienten en condiciones de que sus menores regresen a las actividades escolares. Hay que resaltar que desafortunadamente tenemos muchísimas carencias en materia educativa principalmente de servicios básicos como el agua y otros insumos y a partir de este momento bueno pues se tendrían que redoblar los esfuerzos pero que tanta confianza tiene usted de que su hijo o su hija regrese a las aulas escolares eso nos lo puede hacer partícipe a través de nuestro mensajero 9613261983 después de escuchar obviamente pues la perspectiva que tiene el gobierno del Estado en torno a este posible regreso a clases. Vamos a un corte comercial y regresamos. México es un país extraordinario tenemos un potencial enorme para hacer un México grande unidos podemos hacerlo todos que nadie diga que no es posible México hoy más que nunca tiene que actuar pensando en el mañana queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito a México nada lo detiene México eres tú PRI el partido de México la gente mayor estamos expuestos al contagio cuídame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermar mami por ellos por ti por mí si puedes quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo quédate en casa frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos quédate en casa tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios por nuestras familias no queremos ni un muerto más por COVID-19 quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos un mensaje de Grupo Alba Visión México en Mazacop seguridad privada ofrecemos la mejor alternativa de seguridad integral para tu negocio y hogar con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos que pueden afectar tu tranquilidad integridad y tu bienestar y una atención personalizada e inmediata para que se integren soluciones especiales a cada uno de nuestros casos por todo esto y más Mazacop es la mejor opción para la protección de tu negocio y hogar ¿necesitas dinero? con Créditos del Golfo lo puedes conseguir fácil y seguro nuestra empresa está dispuesta a apoyarte a realizar todos tus proyectos en Créditos del Golfo no te compramos nada te prestamos dinero contáctanos a nuestros números telefónicos whatsapp 961-430-8323 o también al 555-776-8081 y comienza a realizar tu proyecto hoy y durante este año hemos vivido un año de austeridad a causa de la situación del COVID-19 para el 2021 también se avizora precisamente una reducción de presupuestos para distintos programas federales estatales y municipales y Tapachula ya está abordando este tema el bloque de organizaciones productivas de las regiones Sierra Costa y Soconusco de Chiapas protestaron por el recorte al presupuesto del campo los campesinos chiapanecos alertaron que para el próximo año podría darse una crisis alimentaria en México por el recorte al campo y la falta de incentivos para los distintos cultivos ya lo vamos a vivir vas a ver porque nosotros en soya andábamos produciendo el 10% anteriormente hoy ya se bajó el 5% del consumo nacional toda esa soya se importa la pasta de soya para el ganado para las aves quien lo va a resentir eso cuando se suba más allá a las pastas el consumidor final y ese es que si también el país Estados Unidos o Brasil les va a dar verdad y si no tienen tampoco para ellos creen que nos van a dar a nosotros y ellos se queden sin comer entonces no se lo está invirtiendo al campo la crisis alimentaria ya la vamos a vivir y eso nos han dicho desde cuándo la vamos a vivir el siguiente año vas a ver que va a haber una gran crisis en maíz en pasta de soya porque solo los maíz no se da abasto para sostener todo lo que es pasta de soya que se necesita un 80% reunidos en la estatua del cafeticultor MAM al sur de Tapachula los productores de maíz soya café plátano cacao rambután hortalizas palma de aceite y ganado manifestaron no recibir apoyo desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia por ejemplo en la soya el gobierno federal quitó para el 2020 el apoyo del ingreso objetivo y todavía les adeuda el pago del año anterior esto mantiene en una crisis productiva de alimentos a Chiapas y en consecuencia al país en el caso de la producción de maíz en el 2018 el gobierno federal todavía apoyaba con un programa de autoconsumo llamado PIMAF donde se entregaban paquetes tecnológicos como fertilizantes herbicidas e insecticidas pero ahora los campesinos no reciben nada programa para de maíz de insumos para pequeños productores y en ese tiempo el gobierno federal apoyaba con fertilizante a los pequeños productores de autoconsumo y les hacía llegar mínimo hasta cuatro bultos de fertilizantes herbicidas insecticidas y algunos fungicidas era un paquete tecnológico pues de eso de una u otra forma le ayudaba al productor de maíz de autoconsumo para sacar su cosecha y pudiera apoyar a la familia en una parte de la canasta básica pero a partir del 2019 el gobierno federal ya van dos años que desafortunadamente ha quitado todos esos apoyos a los productores de maíz solamente viene apoyando al estado de Guerrero con fertilizantes y no al 100% Los campesinos consideraron que el gobierno federal los ha discriminado porque no son beneficiados con ningún tipo de apoyos además pidieron que sea la secretaría del campo SADER y no bienestar la que entregue los incentivos totalmente somos discriminados por el gobierno federal y por el gobierno del estado entonces aquí pedimos al presidente de la república que voltee sus ojos y que nuevamente se establezcan esos apoyos hacia el campo a los productores de maíz y que sea la dependencia de la zagarpa o la SADER hoy quien realmente esté entregando esos apoyos más no bienestar manifestaron su rechazo a la política pública que realiza el gobierno federal el estado y los municipios en atención a los cultivos al considerar que el recorte al presupuesto sumerge en la pobreza a los campesinos cuando cuando toma posición el nuevo presidente Ander Manuel López Obrador creímos en su palabra de que iban a ser primero los pobres y yo le dije a los compañeros compañeros no tiene razón de ser seguir organizados porque los recursos van a estar directamente depositados de la federación a la mano del campesino pero creíamos que todos íbamos a recibir el apoyo sorpresa sorpresa crean un programa el único y que bueno que los compañeros están recibiendo porque son recursos millonarios que se están destinando a Sembrando Vida pero la cafeticultura está en una situación crítica la crisis en el café chiapaneco se agudiza porque los programas estrellas del gobierno federal Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se llevan todo el recurso en Chiapas según los productores son cerca de 180 mil hectáreas de café que se encuentran en riesgo de no producir por la falta de apoyos e infraestructura lo cual es una situación delicada pero hoy no tenemos absolutamente nada y han desaparecido todo incluso en la Cámara de Diputados desaparece la Comisión del Café que era que de una u otra forma a lo mejor incidía para la cuestión del presupuesto que se discute en la Cámara o sea no hay absolutamente nada no hay absolutamente nada si existiera si Sembrando Vida es una política pública debería de saber nosotros cuáles son las reglas de operación nadie sabe cuántos empadronados están no se sabe si dicen que hay 80 mil entonces nosotros hacemos cuenta son 360 millones de pesos que se están solo en Chiapas que se están destinando a Sembrando Vida al año son 4 mil 360 millones cuando para la cafetecultura en todo un año nos daban nada más 700 millones para los tres estados productores de café en Tapachula el bloque de organizaciones productivas y sociales por ramas de producción que abarca maíz cacao plátano soya palma africana rambután hortalizas y ganado indicaron que esta es la primera manifestación que realizan de forma pacífica pero advirtieron que saldrán a las calles para empezar la lucha del rescate al campo Eduardo Flores Noti 13 vamos unas breves por Chiapas Guillermo Acero Bustamante presidente de la Canirag en Chiapas dio a conocer que este sector está redoblando esfuerzos de manera conjunta por ello ha proyectado la realización de eventos como es la semana restaurantera que tentativamente se estaría efectuando a finales de octubre de acuerdo al titular de la cámara de manera periódica se han llevado a cabo reuniones y sesiones de trabajo para la planeación estratégica sobre lo que sería la segunda edición de la semana restaurantera que es reconocida como la semana con más sabor del año este acto tiene el principal objetivo de incentivar la economía de los empresarios del sector restaurantero hotelero y toda la cadena de proveeduría del estado y para ello han tenido acercamiento con la secretaría de economía del estado y del buro de turismo municipal la organización sociedad civil las abejas afirmó que el acuerdo de solución amistosa firmado por el gobierno federal el pasado 3 de septiembre con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 indígenas asesinados en actial el 22 de diciembre de 1997 fue un engaño y una disculpa pública no basta pues no es un verdadero acto de justicia en un comunicado agregó que el ejército federal debe de ser investigado y todos los altos mandos responsables de dirigir el plan de campaña chiapas 94 llevados a juicio el estado mexicano firmó el 3 de este mes un acuerdo de solución amistosa con un grupo de sobrevivientes y familiares de los 45 soxiles masacrados en actial por paramilitares priistas y ofreció una disculpa pública dicho acuerdo no fue reconocido por las abejas de actial que agrupa a otra parte de los sobrevivientes y familiares pues su exigencia es que sean castigados todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos además de que están a la espera de que la comisión interamericana de derechos humanos emita el informe de fondo María Teresa Velázquez Navarrete presidenta del consejo directivo de red México y Lina Paul representante de la FAO en México sellaron una alianza para difundir los esfuerzos que se realizan en México para alcanzar los objetivos de agenda 2030 de desarrollo sostenible especialmente el hambre cero el acuerdo se enmarca en las acciones de que la red de México y FAO realizan para conmemorar el próximo 16 de octubre el día mundial de la alimentación haciendo eco a través de los medios afiliados del mensaje de este año a llamar y garantizar en que los sistemas alimentarios se cultiven una variedad de alimentos para nutrir a una población en crecimiento y preservar el planeta juntos ante el contexto de la crisis sanitaria mundial debido a la enfermedad por el coronavirus Velázquez Navarrete expresó que esta alianza con el organismo internacional permitirá que los medios de servicio público refuercen su compromiso con las audiencias para llevar información confiable y verificada además de generar una sociedad más crítica participativa y comprometida en su entorno la secretaría de salud a través de la dirección general de epidemiología reveló que el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte materna en el país al concentrar el 21.8% de todas las defunciones que se han confirmado hasta la semana epidemiológica número 38 desde 2020 detallan que el COVID-19 ha provocado la muerte de 143 mujeres embarazadas sin embargo otros factores que también contribuyen a los decesos son problemas en el parto o enfermedades hipertensivas ambas concentran el 16% de todos los fallecimientos a las causas se agregan las hemorragias obstétricas con el 16.2% con probable muerte a consecuencia del virus aparecen 42 mujeres más de las cuales 27 con prueba negativa a COVID y 15 en proceso de clasificación complementan el informe semanal en lo que respecta a las muertes maternas Chiapas se mantiene en la segunda posición con 44 defunciones en primer lugar aparece el Estado de México con 89 el movimiento en defensa de la vida y el territorio integrado por pueblos indígenas de Chico Muselo y Ajalón ejido Candelaria de San Cristóbal de las Casas Occhuk San Juan Cancuc Ococingo Altamirano Chilón Citalá y Tenejapa reiteraron su rechazo a proyectos de minería la construcción del tren maya su molestia por el cumplimiento de una sentencia y por la falta de respeto a la autodeterminación el modevite informó que desde el 2013 bajo un contexto por la problemática del alcoholismo división por partidos políticos y la reactivación de la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque decidieron organizarse y unir fuerzas para defender su territorio dentro de las acciones del modevite se encuentra el rechazo a los partidos políticos manifestando con el voto nulo que realizaron el 2015 y 2018 de igual manera su rechazo a las empresas mineras hidroeléctricas la construcción del tren maya así como la imposición de la guardia nacional y rechazo absoluto a la construcción de la ahora llamada carretera de las culturas y debido a que continúan registrándose nuevos casos de COVID-19 se dio a conocer a nivel nacional que el esquema de seguros ha generado una cifra millonaria para el pago de indemnizaciones y es que se habla que se alcanzó un moto de 7.740 millones de pesos al cierre del 21 de septiembre de acuerdo con lo señalado por la asociación mexicana de instituciones de seguros la pandemia ha significado el evento catastrófico más costoso para las empresas aseguradoras por la afectación que incluye a miles de personas que requieren atención médica además de los gastos secundarios señalaron que como parte del programa de cobertura solidaria gratuita de apoyo al sector público para proteger a los 1.6 millones de trabajadores ante fallecimientos causados por coronavirus 604 familias han recibido apoyo por más de 30 millones de pesos en 31 entidades detallaron que el sector cuenta con 80 años de experiencia y en la actualidad tiene un nivel de apalancamiento de 3.1 veces el capital de solvencia requerido por la ley de esta manera indicaron que si continúa en aumento el número de casos evidentemente las aseguradoras van a continuar con un fuerte golpe económico considerando que el coronavirus es una de las peores catástrofes para el sistema de seguros vamos un corte comercial y regresamos en breve con más información hoy más que nunca como chiapanecos debemos apoyarnos al comprar y consumir local apoyamos a los productores y a las familias trabajadoras de Chiapas así ayudamos a reactivar la economía chiapaneca con más empleos y crecimiento para nuestros productores ganaderos con tu ayuda Chiapas es más fuerte gobierno de Chiapas descarga ya nuestra app salud y más Chiapas somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano usarla es muy fácil si buscas un médico especialista elige la opción especialidades encontrarás especialistas por áreas elige el que más te interese todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación descárgala ya salud y más ¿sabes que los objetos en tu hogar oficina o negocio pueden ser un ambiente propicio para los gérmenes? en Dominus te ofrecemos nuestros servicios de desinfección patógena recuerda que la prevención es la mejor cura vive libre de gérmenes con tus espacios desinfectados solo con tus aliados de Dominus teléfono 961-224-63-65 whatsapp 961-255-5801 este espacio puede ser tuyo reactiva la imagen de tu negocio con canal 13 llegamos a más de 900 mil personas diarias a través de televisión y redes sociales contáctanos tú tienes el negocio nosotros a tus clientes un hotel mercadito chiapas en facebook y publica tus ofertas el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local además si eres miembro del mercadito chiapas podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión en canal 13 creamos oportunidades y ¡Gracias! Y debido a la situación de restricción de distintas actividades a nivel nacional, se temía a una escasez de alimentos en el inicio de esta pandemia generada por el COVID-19. Sin embargo, se está trabajando en proyectos para garantizar la seguridad alimentaria mexicana. Lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que estimó que en el ciclo primavera-verano 2020 van a adquirir 1.600.000 toneladas de maíz provenientes de 123.000 productores de pequeña escala, es decir, aquellos que producen en menos de 5 hectáreas. Esto de 30 estados de la República, quienes recibirán el precio de garantía de 5.610 pesos con toneladas más 150 pesos por tonelada como apoyo para transporte del grano. Asimismo, Segalmex adquirirá 300.000 toneladas de frijol de primavera-verano 2020 y de otoño-invierno 2020-2021 con un precio de garantía de 14.500 pesos por toneladas. Este frijol va a proveer de 37.500 productores de pequeña escala de 19 entidades. De esta manera indicaron que se está trabajando para garantizar buenas cosechas y también ingresos para los productores. Y para ayudarnos a cuidar mejor nuestro bolsillo, dinero. La inflación a consumidores continuó en la primera mitad de septiembre, fuera del rango objetivo del Banco de México. Por segunda quincena consecutiva, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena del mes patrio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un avance quincenal de 0.16%, con lo que a tasa anual se ubicó en 4.10%, apenas por debajo del registro de la quincena previa, de 4.11%. Así, la inflación se ubicó por segunda quincena consecutiva, por arriba del objetivo del Banco Central, de 3% a más o menos un punto porcentual. Además de ser el registro más alto que se tiene desde la segunda quincena de mayo, cuando se ubicó en 4.13%. El resultado quedó ligeramente por arriba de lo pronosticado por especialistas consultados por Retors, quienes previeron que los precios al consumidor incrementarán de 4.05% en los primeros 15 días de septiembre. Y recientemente se anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social iba a comenzar a reactivar algunas de sus actividades que habían sido suspendidas a raíz del COVID-19. De esta manera se dio a conocer por parte del IMSS que en comparación de servicios otorgados entre enero y agosto del 2019 y 2020, se redujeron el número de consultas de medicina familiar, de urgencias de especialidad, además de las hospitalizaciones, cirugías, recetar, cesáreas, partos y estudios de análisis clínicos. En tanto, el otorgamiento de recetas resurtibles incrementó en un 372%. De esta manera indicaron que se están reforzando las acciones para reactivar los servicios. Explicaron que ya se cuenta con 13 oficinas de representación del INSE en los estados, que tienen unidades médicas que ya están operando, servicios programados que fueron diferidos, en total 446 unidades de medicina familiar, 38 hospitales, y de esta manera se va a estar trabajando para lograr una reactivación en esta institución que suspendió varios de sus servicios ordinarios a raíz de la pandemia. Y hablando de temas ambientales, se pretende que para reducir los índices de deforestación, la contaminación de algunas zonas que están poniendo en riesgo algunas plantaciones, para el próximo año se podría presentar una iniciativa de ley en materia ambiental. Ante un panorama adverso en materia forestal a nivel estatal por las tasas de deforestación, cambios de uso de suelo y por tanto su erosión, en breve se presentará ante el Pleno del Congreso del Estado la Ley Forestal de Chiapas, una propuesta que pretende arrancar con un diagnóstico general de las condiciones de bosques y selvas chiapanecas. Las que les vamos a dar una atención especial en el proyecto de la nueva ley forestal que el gobierno del Estado está proponiendo, viene precisamente ese punto donde vamos a determinar en la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural, en conjunto con otras dependencias, cuáles son los lugares más críticos en el Estado y cómo poderlos resolver, cómo ayudarlos a los productores y cómo llevarles otra calidad de vida. Pero bueno, estamos en eso trabajando. De manera preliminar se cuenta con un mapeo satelital diagnóstico que ha revelado los sitios más críticos de las diversas problemáticas forestales. Ya que la ley esté autorizada, la nueva ley forestal, ojalá que el Congreso del Estado nos apoye. Y en esto viene esa parte que también la misma Semarnat, que es la que da las autorizaciones junto con el comité donde todos participamos, tomarán en cuenta que ya no se ven en esos sitios tan críticos. Es qué bueno que lo comentaste, eso es un tema que nos va a ocupar mucho tiempo y esperemos después tener los mapas porque hay muchas regiones en el Estado. Ahora sí son micrositios, no son generales, son micrositios, pero son muchos, muchos, muchos en el Estado y principalmente se da en aquellos lugares templados fríos donde no es tan fácil que esa naturaleza se recupere como en las zonas tropicales. Vas a Xoconusco, por ejemplo, y sí sacaron los cedros, las caogas, pero también ahí viene la regeneración, ¿no?, en el templado frío es más lento. Ahí es donde queremos ayudar y ahí es donde están posiblemente las comunidades más pobres en el Estado. Entonces tenemos que trabajar todos ahí y ahí estamos ya trabajando, estamos iniciando un proyecto muy importante que es de comunidades prioritarias en las áreas naturales protegidas del Estado. Entre los temas más sobresalientes de esta iniciativa de ley forestal destacan incluso sanciones para quienes no mantengan sus plantaciones forestales sanas. Dentro de sus principales beneficios, primeramente, que la reforestación se hará de manera científica y donde será principalmente a través de los gobiernos municipales. Es uno de los principales detalles. El otro es el de los sitios más dañados por diferentes perturbadores y un reordenamiento en la coordinación interinstitucional con todas las dependencias, el fortalecimiento en la inspección y vigilancia forestal, se actualizan las sanciones, se refuerza el tema de la sanidad forestal, donde ahora los propietarios que tengan predios con plagas y que no den aviso de inmediato o que no los atiendan, hay sanciones donde los gobiernos municipales tendrán que trabajar más en el tema de plagas y enfermedades. En fin, tenemos muchos beneficios en la nueva ley. Bajo el precepto de que un bosque bien protegido, que se fomenta su cuidado, que se conserve y que se hace uso razonable de sus recursos, garantice un buen futuro para sus dueños, para el 2021 se pretende que esta iniciativa sea aprobada y entre en vigor en Chiapas. Tania Selvas Ruiz, Noti 13. Y vea usted qué tremendo susto se llevaron habitantes de la zona de San Cristóbal de las Casas, porque de nueva cuenta se hizo presente esta famosa culebra de viento. Esto fue en el barrio Cuxtitali, en donde varias casas resultaron afectadas, principalmente en techumbres que resguardaban coches. Es por ello que las autoridades de protección civil están haciendo un llamado a la población a reforzar estos techos, debido a que durante esta temporada suele registrarse este fenómeno natural, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, que ha afectado recientemente también a Tuxtla. Así que ahí el llamado también a la población. Y vea este video que grabaron precisamente los vecinos de este barrio después de que se comenzó a hacer presente estas fuertes rachas de viento. Ya cayó la lámina. Mira, 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 mira la lámina. Mira la lámina. Y precisamente hay que estar muy atento porque desafortunadamente en Oaxaca y Chiapas se continúan esperando lluvias puntuales a intensas. Y es que esto se debe a un canal de baja presión sobre el oriente del territorio en interacción con una zona de inestabilidad en la atmósfera superior que va a producir lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, así como puntuales fuertes en Tabasco y estados de la península de Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas. El avance de la onda tropical número 36 también va a producir lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y puntuales fuertes en Michoacán y Colima. Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del territorio en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico va a originar lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, así como puntuales fuertes sobre entidades del occidente y centro del país, incluidos el Valle de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de granizo, además de intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Sinaloa, Durango y lluvias aisladas en Guanajuato, Chihuahua y Sonora. En torno a la presencia de la onda tropical número 37 es la que va a originar lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, por lo que es importante mantenerse muy atento, principalmente porque ya se han determinado condiciones de lluvias intensas, esto principalmente para la meseta Comité Catojola-Val de los Llanos, Sierra Mariscal, Itzmocosti y Soconusco, en donde inclusive ya estamos en alerta amarilla. En torno a las temperaturas, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera va a favorecer temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en la península de Baja California y en Sonora, así que están las condiciones a nivel nacional. Y ahora vámonos con los pronósticos a nivel local y es que en Tuxtla Gutiérrez espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados, condiciones de nublados, así como la presencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas hacia la tarde y hacia la noche, ligeras precipitaciones. En el caso del Valle de Cintalapa de Figueroa, una temperatura máxima de 28 grados centígrados, mínima de 20 grados centígrados, la presencia de bandas nubosas durante todo el día, ligeras precipitaciones que se harán presentes a partir de la tarde y se van a estar extendiendo hacia parte de la noche. En Villaflores de las Gardenias, una temperatura máxima de 30 grados centígrados, mínima de 21 grados centígrados, condiciones similares en cuestión de presencia de nubosidad, ligeras precipitaciones hacia la tarde y hacia la noche, estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En San Cristóbal de las Casas, una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 13 grados centígrados, la presencia de bandas nubosas, condiciones de precipitaciones hacia la tarde y que se van a estar extendiendo hacia parte de la noche. Y por último, vámonos con Comitán de Domínguez, una temperatura máxima de 23 grados centígrados, una mínima de 15 grados centígrados, la presencia de nublados durante todo el día, ligeras precipitaciones hacia la tarde que se van a estar extendiendo hacia parte de la noche, así que hay que estar muy al pendiente de los pronósticos. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más información. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita, deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Descarga ya nuestra app Salud y más Chiapas. Somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano. Usarla es muy fácil. Si buscas un médico especialista, erige la opción especialidades. Encontrarás especialistas por áreas. Elige el que más te interese. Todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación. Descárgala ya. Salud y más. Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer. Te presentamos la única solución. Jesucristo, esperanza segura con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Esto es ¡Combate! Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas. Son tiempos de adversidad. Pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre. México, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, Uruguay, trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país, en la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Red de noticias Alba Vicción y con el objetivo de lograr una reactivación económica para el sector turístico que ha perdido millonarias cuantidades producto de los efectos del COVID-19. Se está aplicando un programa piloto a nivel nacional en materia turística y es que se dio a conocer por parte de las autoridades que se está buscando rescatar las haciendas en México. Esto principalmente para atraer a las personas que están interesadas en conocer parte de estas joyas arquitectónicas con un alto valor histórico y cultural y por tanto con un enorme potencial que debe de ser aprovechado para diversificar la oferta turística de México. Esto va a generar que por su ubicación y construcción las haciendas sean lugares abiertos que favorecen a la interacción con el medio ambiente lo que permite dar respuesta a las necesidades y requerimientos de un turismo más exigente, informado y cuidadoso con su salud y entorno. De esta manera se habla de 53 propiedades a nivel nacional que van a estarse rescatando para eficientar este sistema de turismo. Y ahora vámonos corriendo con los deportes. Poco tiempo basó que el club chapaneco Gorun dirigido por Rey López Muñoz se ubicará en la primera posición dentro del maratón Powerade Monterrey Virtual en la modalidad de clubes. Apenas dos semanas atrás el equipo de competidores chapanecos le pisaba los talones a sus más cercanos rivales. Ahora son ellos los que comandan la actividad, el evento que busca motivar la práctica de atletismo tipo Gorun como líder general de entrar a más de 100 clubes participantes. El corte realizado el pasado domingo 20 de septiembre a las 5 horas arrojó que Gorun en chapanecos alcanzaron un total de 13.306 kilómetros acumulados restando todavía varias semanas para continuar sumando a su favor. El director general y entrenador de jefe Rey López Muñoz expuso que estar ubicados en la primera posición no significa que sean ya los triunfadores absolutos porque todavía faltan semanas y kilómetros por sumar de ahí que continúen motivando a sus pupilos para que la cosecha incremente. Los trabajos del fin de semana para Gorun fueron en dos puntos del estado Tuzla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas específicamente en el parque Arcotete. Con la buena respuesta de la comunidad atlética de Tuzla Gutiérrez el indeporte Tuzleco continúa realizando eventos para activar a las personas que así lo deseen tomando en cuenta que pasa el semáforo epidemiológico en amarillo hay quienes todavía no se animan a hacer deporte al aire libre en ese sentido la siguiente actividad será sobre la duela del auditorio municipal Efraín Fernando Castillejos se trata del primer reto de tiros libres programado para los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en dos categorías cadetes y juveniles la competencia tiene previsto iniciar a las 10 horas en el tema de las categorías la de cadetes es para los nacidos entre 2004 y 2005 mientras que los juveniles deberán acreditar haber nacido entre los años 2002 y 2003 además la participación será tanto en la rama femenil como en la varonil el primer reto de tiros libres sería el tercero que estaría realizando la dependencia capitalina encargada del deporte recreativo y formativo después de ese certamen el mismo INDETUX continuará poniendo en marcha más competencias que permitirán a la población retomar poco a poco la actividad física es importante mencionar que los diversos eventos se han realizado siguiendo el protocolo de salubridad que solicitan las autoridades estatales gracias a las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro mensajero 961-326-1983 y a través de nuestras plataformas digitales que nos puede localizar como arroba canal 13 chiapas y precisamente hemos estado recibiendo mensajes a través de facebook de israel castillo dice buenos días licenciada creo que aún no tenemos las condiciones para el regreso a clases presenciales y sería un gran error exponer a los niños cuando las cifras de contagio en el estado otra vez van a la alza saludos y de verdad es un tema que de verdad se debe de someter a escrutinio debido a las condiciones de riesgo para los pequeños muchísimas gracias lo invito a que nos continúe escribiendo a través de nuestra página de facebook arroba canal 13 chiapas y ahora vamos con la lectura de sus mensajes que nos están llegando a través del 961-326-1983 dice terminación 81 lic buenos días atento aviso a todas las mujeres que sean agredidas señoras señoritas llamen a las autoridades no tengan miedo recuerden que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere detengan este tipo de violencia gracias y bendiciones terminación 1 lic que todavía no regresen a clases mejor esperen no después vayan a lamentar otro nuevo rebrote insisto que esperen hasta el primero de diciembre como un regalo navideño terminación 38 buenos días lic podría felicitar a las encuadernadoras de talleres gráficos hoy siendo el día de las artes gráficas ellas realizan una gran labor día a día en especial a la señora sandredit asunción rebeca carina roselia mari y consuelo muchísimas felicidades y verdad en reconocimiento a todas aquellas personas que se dedican a las artes gráficas muchos de ellos a través de sus lienzos nos hacen ver la vida de otra manera muchísimas gracias también terminación 29 muy buenos días no estoy de acuerdo que inicien las clases porque el contagio sigue los padres de familia no entienden que peligran la vida de sus hijos terminación 88 buen día licenciada le comento anoche fuimos al parque de la marimba y está lleno de ambulantaje en la calle ya no se puede uno estacionar y aparte las que venden esquites ahí mismo sobre la octava poniente igual ocupan la calle y aparte los que compran sus esquites se estacionan en doble fila y los vehículos no podemos pasar es un caos sin ningún tracito hay en esta zona y de verdad es lamentable la situación en la que se encuentra el parque de la marimba considerando que ya se ha señalado en varias ocasiones una serie de irregularidades y el hecho del tráfico ahorita con el cierre de las calles está mucho peor de verdad necesitan aplicar un programa integral de atención en la zona del parque de la marimba siendo un sitio turístico que requiere una atención especial por ser imagen a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional vamos a un corte comercial y volvemos déjese de problemas la solución agua en pipa santa helena capacidad tres mil siete mil y diez mil litros calidad y experiencia nos despaldan quiere usted agua buena pida en pipa santa helena sesenta y uno cuatro veinticinco cero cuatro privada de la quinta norte oriente dos mil quinientos doce colonia el brasilito tucla gutierrez en mazacop seguridad privada ofrecemos la mejor alternativa de seguridad integral para tu negocio y hogar con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos que pueden afectar tu tranquilidad integridad y tu bienestar y una atención personalizada e inmediata para que se integren soluciones especiales a cada uno de nuestros casos por todo esto y más mazacop es la mejor opción para la protección de tu negocio y hogar la gente mayor estamos expuestos al contagio cuídame y quédate en casa nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea quédate en casa por mí yo no me quiero enfermar de coronavirus yo no quiero enfermar por ellos por ti por mí si puedes quédate en casa andar en la calle pones en riesgo a tu familia alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo quédate en casa frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos quédate en casa tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio quédate en casa porque somos responsables y solidarios por nuestras familias no queremos ni un muerto más por COVID-19 quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos un mensaje de Grupo Alba Visión México tan rápido como un parpadeo se generan las noticias y es ahí donde queremos estar para acercarte a la realidad que vivimos somos la gente somos tu voz comprometidos a brindar noticias de importancia para ti para expresar tus demandas a través de nuestra señal abierta 13.1 en Facebook Twitter Instagram y ahora en la web www.canaltrecemexico.com y ya le comentábamos que durante estos meses vamos a estar realizando una serie de campañas para ayudarle a ustedes a acoplarnos a esta situación que estamos viviendo del COVID-19 y bueno pues ahora nos estamos enfocando al tema económico y es por ello que está mi compañera Carla Nazar con nosotros precisamente para platicarnos cómo se está trabajando el tema de la reactivación económica en distintos sectores y bueno pues por supuesto buenos días Carla y coméntanos este trabajo que realizaste Muy buenos días Tania, muchas gracias y bueno pues nos fuimos a dar una vuelta a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad que es un lugar por tradición, convivencia infantil, uno de los sitios que las familias chapanecas visitaban con más frecuencia y que ya tienen medio año que cerraron sus puertas debido a la pandemia del COVID-19 situación que también ha repercutido por supuesto en la economía de las familias que trabajan en este parque y que bueno las autoridades aún no les dan luz verde para reabrirlo siendo que otros espacios públicos pues ya se han abierto Exactamente, es mucho lo que se ha mencionado en torno por ejemplo de los bares y cantinas que están abiertos y otros espacios que son de cultura, de tradición pues están padeciendo todavía estos efectos Precisamente fuimos a platicar con ellos y pues vamos a ver que nos dijeron Por supuesto Carla, adelante Convivencia infantil ha sido durante 38 años el recinto predilecto para la diversión de los integrantes más pequeños de las familias chiapanecas Seis meses han pasado desde que uno de los lugares más emblemáticos de nuestra capital se vio obligado a cerrar sus puertas debido a la pandemia del COVID-19 afectando así la economía de familias enteras Es por eso que hoy dueños de los negocios que operan al interior piden a las autoridades una respuesta a su petición para reabrir el parque Pues sí, realmente nos ha pegado bastante fuerte porque gracias también al apoyo de nuestra familia pues nos hemos estado apoyando Sin embargo pues sí nos ha afectado muchísimo porque tengo la cafetería donde yo tengo nachos, crepas, frappés tengo cafés, tengo de todo y también tengo antojitos, desde quesadillas, tengo alitas, costillas o sea tenemos una gran variedad y de ahí dependíamos nosotros Y es que Convivencia Infantil fue uno de los primeros lugares en cerrar cuando inició la pandemia y por el panorama que se puede ver será uno de los últimos en reabrir pues hasta el día de hoy las autoridades refieren que hasta no llegar a semáforo verde no se podrán reanudar las actividades del parque a pesar de que concesionarios ya cuentan con todas las medidas y protocolos necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de sus visitantes Pues tenemos ya las esperanzas de poder trabajar porque ya tomamos los cursos del Instituto del Seguro Social ya tenemos las constancias, los letreros que deben de haber de sana distancia de lavado de manos, todos los letreros que deben ser básicos en todos los negocios el gel, todas estas situaciones que se deben de cuidar y también el aforo, el aforo para los negocios y también adquirimos tres de esos aparatitos que leen la temperatura Pues estamos atentos a que las autoridades nos indiquen si dentro de los protocolos hay algo más que se deba hacer nosotros por nuestra parte nos hemos estado informando y teniendo ya todos los elementos que creemos pero pues estamos abiertos a que nos digan si hay algo más que se deba hacer para que antes de que se aperture nos preparemos y no nos agarren con las prisas Depositando su esperanza en el retorno a sus actividades y así mejorar su panorama económico concesionarios de convivencia infantil han tomado el curso impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19 Además a lo largo de este medio año no han abandonado el parque pues asisten todos los días para dar mantenimiento y limpieza a las instalaciones También ya cuentan con tapetes sanitizantes gel antibacterial y termómetros infrarrojos para la toma de temperatura de los futuros visitantes Sí, yo invito a las familias a que en el momento que se abra que escojan lugares, sitios que son tradicionales y que además son al aire libre que eso es muy bueno no es un sitio cerrado sin embargo también con todas las medidas y con todo el cuidado para los chiquitos y esperamos seguir en su gusto, en su preferencia Con promociones en mente, mucho entusiasmo y sobre todo deseando continuar en el gusto de las familias chiapanecas así es como los concesionarios del Parque Convivencia Infantil esperan ansiosos la pronta reapertura a la que por toda una vida ha sido su segunda casa Sí, efectivamente ya hemos tenido pláticas con los compañeros para promocionar, para hacer paquetes sobre todo eso es muy importante hacer paquetes llevar todos los protocolos de sanitización como son los tapetes la distancia, el lavado de manos estamos procurando que en esta reapertura pues realmente pues venga la gente porque sí le vamos a ofrecer los mejores productos como siempre lo hemos hecho gracias a nuestros clientes que también tenemos nos han estado llamando y nos han estado pidiendo que ya se abra el parque pero luego no está en nuestras manos sin embargo les vamos a seguir ofreciendo los mejores productos como siempre lo hemos hecho hechos con cariño es que estamos involucrados toda la familia tenemos productos artesanales desde los nachos cómo se preparan cómo se prepara el queso o sea son productos que nosotros realmente llevamos 30 años preparando reactivándonos juntos y muy lamentable en verdad Carla la verdad me imagino la terrible situación económica que están pasando estas personas y el gran número de empleos que se han perdido claro son más de 50 familias que dependen de este ingreso la mayoría de los grupos o de los concesionarios que están en convivencia infantil son personas de la tercera edad que difícilmente van a poder encontrar un trabajo en otro sitio y bueno pues también han tenido que despedir a sus empleados porque obviamente después de 6 meses no pueden seguir pagando un sueldo por supuesto pues la verdad muy lamentable la situación que se está viviendo en varios rubros y ya estaremos en este mismo tema pues viendo desde otras perspectivas muchísimas gracias Carla gracias a ustedes que tengan una excelente mañana y más adelante nos vemos con los espectáculos vámonos con la ensalada de grillos de Ciro Castillo hola amigos de canal 13 les saluda Ciro Castillo en los últimos días comenzó el rumor de un rebrote por el COVID-19 en Chiapas uno de los primeros candidatos junto con Campeche para pasar a semáforo verde lo cual implicaría un regreso a clases presenciales lo cierto es y así no los han machacado las autoridades el riesgo de un rebrote existe en cualquier parte en cualquier país estado ciudad o colonia si no guardamos nuestra sana distancia evitamos el saludo de mano y de beso si no nos lavamos con frecuencia si no usamos gel antibacterial o gel con alcohol el riesgo existe en cualquier parte en España a inicios de semana hubo un rebrote en 24 horas fueron confirmados 11.000 casos nuevos de COVID-19 el virus que ha cobrado la vida de más de 75.000 personas en México según un sondeo llevado a cabo los españoles se han confiado y han dejado de utilizar el cubrebocas principalmente en espacios cerrados con la familia en México y en Chiapas seguramente estamos igual creemos que porque estamos con nuestros familiares no corremos ningún peligro sin embargo el virus está en todas partes y nos puede caer donde menos lo esperamos la pandemia del COVID-19 llegó para quedarse un buen rato aun cuando estemos en semáforo verde y aun cuando aparezcan las primeras vacunas tendremos que seguir las recomendaciones ni estando en familia ni estando con amigos ni estando con los más cercanos podemos bajar la guardia si no nos cuidamos cada uno de nosotros nadie nos va a cuidar hasta aquí nuestro comentario hasta la próxima y vamos con mi compañero Juan Cruz Toledo que se encuentra en un punto de la ciudad capital como siempre recabando cada una de las denuncias que nos hacen llegar ustedes a través de nuestro mensajero 961-326-1983 y bueno pues estamos pendientes aunque ya sabemos que prácticamente Tuxtla Gutiérrez padece de una gran serie de problemas que vamos desde fugas de aguas negras fugas de agua limpia baches y demás información pero ahora vamos a ver donde se encuentra mi compañero Juan para que nos dé a conocer como amanece Tuxtla Gutiérrez este viernes 25 de septiembre adelante Juan con tu información ¿Qué tal Tania? Muy buenos días nos encontramos muy cerca de lo que era la casa de gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez y bueno vamos a plantear el asunto de un bache que se ha formado en este punto donde nos encontramos y obviamente los automovilistas tienen que evadirlo para poder no caer en este bache y básicamente también pueden provocar algún accidente mecánico y luego no el asunto de que bueno las denuncias continúan con este tipo de situaciones para los tuxtlaucos donde tienen que evadir este tipo de baches y podemos ver como la camioneta tuvo que básicamente pararse para no quedar tan de repente en este bache que está profundo y bueno ahí está la imagen que te presentamos son dos baches uno antes de poder dar la vuelta y uno sobre la misma vuelta y que los carros tienen que evitar y bueno esto puede provocar algún accidente porque como puedes ver invaden otro carril y esto puede provocar algún choque entre carros particulares o el mismo transporte público ahí está la imagen están cayendo uno tras otro y bueno la situación es grave vuelvo a repetir es sobre la 12 Norte Poniente muy cerca de lo que era la casa de gobierno y bueno ellos tienen que hacer este tipo de movimientos para poder evitar este bache que se encuentra en este punto así que ahí está el llamado al Ayuntamiento de Tuxela Gutiérrez para que venga a realizar los trabajos correspondientes con el bacheo en esta zona y bueno para poder evitar cualquier tipo de situaciones tanto para los automovilistas también para los patrones que bueno en esta temporada de que está exterrando lluvias el agua puede taparlo y alguien puede caer ahí y tener una fractura grave ahí están las imágenes están los carros que tienen que pararse y dar la vuelta muy lentamente para que bueno esto pueda librar el bache que se generó ante la destrucción de la calle principal en la que nos encontramos así que ahí está el reporte los tuxlecos continúan con el asunto de las denuncias hacia el Ayuntamiento Capitalino hay trabajos de bacheo en las calles de Tuxela Gutiérrez pero hay muchas más en las que se requiere también atención y bueno los tuxlecos están esperando esta respuesta por parte del Ayuntamiento de Tuxela Gutiérrez hasta aquí mi reporte Tania regreso contigo gracias Juan por tu información de verdad es lamentable las condiciones de las distintas calles de la ciudad capital y que cada día van empeorando más con estas fuertes precipitaciones que se están haciendo presentes bueno vamos un corte comercial y volvemos piensa en alguna vez que te hayas unido tras mexicanas y mexicanos por un bien común recuerdas que no miraste para otro lado recuerdas que ayudaste a más personas que ni conocías recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran participar nos une por eso es muy importante que tengas tu INE vigente si ya venció o está por vencer renuévala antes del 10 de febrero de 2021 contamos todas contamos todos INE la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo las adicciones pueden ser el otro rival a vencer pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia el deporte es el mejor camino para superarse en la vida un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón por toda la nación juntos por la paz tu amigo Saúl El Canelo hablamos bienvenidos a todos ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe no quiere que adelgace ¿qué pasa? a ver eso no yo me quiero cuidar hace un par de meses que empecé a cuidarme él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra no me deja cuidarme no me deja hacer dieta yo cocino algo sano él cae con empanadas yo no, es lo peor que te puede pasar vos estás me imagino no sé comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas te cae con empanadas come, come, come el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana unete al Mercadito Chiapas en Facebook y publica tus ofertas el primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local además si eres miembro del Mercadito Chiapas podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión en Canal 13 creamos oportunidades y realizando una evaluación en materia ambiental se dio a conocer a nivel internacional que México es uno de los países que ha cumplido con los acuerdos del protocolo de Montral y el convenio de Viena por lo que en la actualidad con apoyo financiero en su mayoría del fondo multilateral de protocolo de Montral se ha eliminado el consumo del 99% de las sustancias agotadoras de ozono minimizando al máximo las amenazas a la capa de ozono y contribuyendo hacia el combate al cambio climático esto señalaron que se ha logrado mediante la ejecución de más de 120 proyectos desde hace 30 años en los sectores de refrigeración aire acondicionado espumas de poliuretano extintores de fuego aerosoles técnicos y medicinales fumigantes agrícolas y de estructuras de almacenaje solventes y agentes de proceso así como contemplar aspectos como el fortalecimiento institucional la capacitación y la asistencia técnica de esta manera indicaron que en breve se podrá realizar una revaluación de los efectos que ha tenido la reducción de este tipo de insumos y ahora vámonos corriendo con lo mejor de los espectáculos con Carla Nazar gracias Tania ahora si ya estamos de regreso con la información del mundo del espectáculo vamos a comenzar con noticias controversiales pues muy posiblemente Yolanda Saldívar la asesina de Selena Quintanilla podría salir de prisión recordemos que el octubre del 23 de octubre de 1995 Yolanda Saldívar fue declarada culpable por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla en ese entonces fue acusada de homicidio en primer grado por lo que recibió una sentencia de cadena perpetua tras 25 años en prisión el panorama legal de Saldívar podría dar un giro de 180 grados pues el fin de semana pasado que cumplió 60 años de edad se dio a conocer públicamente que en 5 años podrá tramitar su libertad condicional de acuerdo con información de un programa de espectáculos la ex colaboradora de la reina del Tex-Mex recibió la noticia recientemente fue notificada por un tribunal de Texas que en el año 2025 puede tramitar su libertad condicional por buena conducta hasta ahora Yolanda lleva 25 años presa pero ahora podrá cumplir su sentencia en casa debido a este nuevo recurso legal al que se ha hecho acreedora por el buen comportamiento que ha presentado sobre esta posibilidad Abraham Quintanilla papá de la cantante hizo algunas declaraciones y este fue el encuentro de Eugenio Derbez con el Dalai Lama que todo mundo está hablando Eugenio Derbez cumplió uno de sus sueños al entrevistar al Dalai Lama el comediante aprovechó la videollamada en la que hablaron de temas espirituales para hacerlo revelar también algunos de sus más grandes secretos y es que durante la plática que duró aproximadamente dos horas el actor y comediante no dudó en preguntarle sobre la risa y el humor a lo que el Dalai Lama le contestó sonreír o reírse si tiene su origen en el altruismo entonces son sinceras y son muy buenas fiel a su costumbre Derbez fue un poco más allá e hizo algunas preguntas indiscretas una de ellas fue si alguna vez se había enamorado y el líder de la religión budista no tardó en confesar que algunas ocasiones se ha dejado llevar por la belleza de las mujeres pero pronto recuerda que no puede enamorarse por su condición o si algunas veces cuando veo mujeres hermosas pienso oh que guapa pero luego inmediatamente recuerdo que soy un monje el líder religioso resaltó que este tipo de atracción se da para procrear lo que definitivamente no coincide con sus creencias espirituales ni el tipo de preocupaciones que le interesa tener en la entrevista también tocaron temas mucho más profundos y en información internacional Miguel Bosé reaparece en un video que deja preocupado a sus fanáticos y es que Miguel Bosé quien en los últimos meses ha estado envuelto en la polémica por sus comentarios sobre el coronavirus a raíz de los cuales se vio obligado a cerrar todas sus cuentas en redes sociales reapareció en una entrevista donde defendió su postura el intérprete de amante bandido aseguró que sabía que se iba a recibir ataques por sus declaraciones aclaró que lo único que busca es que los gobiernos sean honestos ya que la población tiene derecho a conocer la verdad la no alineación en el mensaje que se puede transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo dijo en una entrevista que se difundió en un canal de YouTube misma que horas después de su publicación fue retirada te expones a humillaciones a mofas en fin pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear declaró el artista español aseguró que no es la única persona que está en contra del uso obligatorio del cubrebocas y destacó que hay mucha gente que piensa como él pero a pesar de todas las críticas que ha recibido seguiré extrañando su opinión hasta que pueda hablar del tema con libertad y cerremos con información internacional pues este es el imperio inmobiliario del cantante Ed Sheeran y supera los 75 millones de dólares más allá de los elevados beneficios que ha venido arrojando su carrera musical a lo largo de la última década sin olvidar su reciente debut en la paternidad junto a su esposa Sherry Selborne el cantante Ed Sheeran también tiene a día de hoy muchos motivos para sonreír en lo que concierte a su creciente ya notable imperio inmobiliario el cual ha crecido considerablemente durante este año y es que como informa el diario británico The Sun las dos compañías que gestionan las numerosas propiedades que tiene el intérprete tanto en Londres como en otros rincones de la geografía han certificado a través de documentos administrativos que el valor de sus respectivas carteras inmobiliarias se cifra ya en 78.1 millones de dólares de lo que se desprende un crecimiento anual de 5.7 millones buena parte de este aumento está ligada directamente a las últimas adquisiciones que ha hecho el artista durante este 2020 así que obviamente le está yendo muy bien a Ed Sheeran que sigan los éxitos hasta aquí llegamos con la información del mundo del espectáculo yo les deseo que tengan un increíble fin de semana gracias Carla por tu información buen fin de semana y nosotros vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos ¿Necesitas dinero? con Créditos del Golfo lo puedes conseguir fácil y seguro nuestra empresa está dispuesta a apoyarte a realizar todos tus proyectos en Créditos del Golfo no te compramos nada te prestamos dinero contáctanos a nuestros números telefónicos whatsapp 961-430-8323 o también al 555-776-8081 y comienza a realizar tu proyecto hoy estudia comunicación en Universidad Salazar un montón de situations tras un número activa y илли sau y los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta mañana de viernes vamos a iniciar las tendencias en las redes sociales con la Conagua. Y es que precisamente este organismo marca tendencia en nuestro país luego de que seis altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua que participaron en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto presentaron la tarde de ayer su renuncia. Luego de que Contralínea revelara un documento interno que daba cuenta de que estos conformaban grupos de poder al interior del organismo, contrarios a los intereses del gobierno federal. Se trata de Eduardo Zelder Ávila, subdirector general de administración, ex coordinador de finanzas de Margarita Zavala durante su campaña presidencial. Y Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, subdirector general de infraestructura y gestión hidroagrícola, uno de los participantes en la administración de Peña Nieto. Se identifica al funcionario como cercano al exdirector de la Conagua, David Correffal, quien tuvo que dejar el organismo tras denunciarse que utilizaba un helicóptero oficial para uso personal. Y la CEMAR México está marcando tendencia ya que recuerda que un día como hoy, pero de 1982, fue abanderado el buque Escuela Puaputemoc. Este es el buque de la Escuela de la Armada de México, en el cual los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar realizan sus viajes de práctica. Dichas prácticas comprenden el estudio de materias tales como cinemática naval, astronomía náutica, derechos marítimos nacionales e internacionales, comunicaciones navales y administración del mantenimiento, entre otras comprendidas dentro de un plan de estudios, así como seminarios y prácticas de navegación. Estas asignaturas en conjunto forman parte imprescindible de la formación profesional de los cadetes navales. Y el aeropuerto de Finlandia ya cuenta con caninos que detectan el coronavirus. Así como la escuchó, el aeropuerto de Helsinki, Finlandia, el cual desde el 23 de septiembre ya cuenta con dos perritos que se encargan de inspeccionar a los pasajeros, que arriban a dicho lugar, quienes pasan por una prueba voluntaria que dura alrededor de un minuto y la cual solo involucra una toallita con sudor de la persona en cuestión. De acuerdo con el New York Times, la prueba consiste en que los pasajeros que llegan del extranjero se limpian el sudor del cuello con una toallita, la cual deben depositar en una caja. Posteriormente, los adiestradores de perros ponen dichas cajas entre latas que contienen diferentes aromas y son los perritos quienes comienzan a inspeccionar todo. En caso de que uno de los perritos detecte un positivo de COVID-19, entonces el pasajero será llevado al centro de salud del aeropuerto. Y ya para terminar, el día de hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Este día fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica. Esto ocurrió durante un consejo celebrado en septiembre del 2009 en Estambul. La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización. El objetivo de esta celebración es promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento al tratamiento a nivel mundial. En este 2020, con el reto de la crisis del COVID-19, la labor de los farmacéuticos tiene aún mayor importancia, ya que cumplen una misión de asesoramiento en la salud, consejos sobre medicamentos, vacunas, etc. Por ello, el lema para el 2020 es transformar la salud global. Para Noti 13, Patricia Montesinos. Muchísimas felicidades a todas las personas que se dedican a las farmacias, que es una labor de verdad muy comprometida con el tema de la salud. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través de nuestro mensajero 9613261983. Le recuerdo que es la manera en que podemos estar en contacto directo y que, por supuesto, estamos pendientes de cada uno de sus comentarios y denuncias. Y vamos a darle lectura. Dice la terminación 88. Hola, buenos días, Lik. ¿Será que están trabajando en la Secretaría del Empleo? Le comento que esta información la puede usted consultar a través de la Secretaría del Trabajo en la página de Internet, porque a pesar de que estén brindando el servicio, seguramente tiene que ser vía cita, precisamente por la condición de contingencia. Terminación 27. Buenos días, Lik. Quisiera de la manera más atenta puedan venir a Parral, Chiapas, ya que cerca de un kinder hay dos cantinas y lo que nos preocupa es que últimamente hay balazos y las dueñas no entienden. Hay música hasta las 3 de la mañana. Ya nos da miedo salir de casa y aquí las autoridades no hacen nada. Gracias. De verdad, qué lamentable que no se apliquen realmente operativos en contra de estos establecimientos, que en la mayoría de los casos llegan a ser hasta ilegales, se están operando fuera de horarios y que las autoridades no hagan nada en los distintos municipios. Terminación 30. Dice, hola Lik, buenos días. Uno de la Mocri, Norberto, vino a invadir acá en Sollatitán este reno de bienes comunales. Ya se metió la demanda ante gobierno y el procurador que se agilice esto y continúan desafortunadamente el tema de las invasiones de los distintos predios. Hay que recordar que durante los sexenios anteriores se había incrementado de manera alarmante esta problemática a partir de esta administración. Ya se han hecho estos operativos y ojalá y se les dé seguimiento para evitar que varias personas continúen perdiendo su patrimonio. Así que ahí el llamado a la Fiscalía General del Estado, esto del municipio de Sollatitán, para que atiendan esta temática. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora y media en nuestra primera emisión de Noti 13. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado al pendiente de la información. Yo lo veo el día lunes en punto de las 7 y media de la mañana, por supuesto a través de nuestra señal de Canal 13 y de nuestras distintas plataformas digitales. Mientras tanto le dejo a este maravilloso video que ojalá si fueran las marchas en Chiapas, que estamos llenos de marchas, pero ojalá y pudiéramos ver algún día una de este tipo. ¿Qué pasa usted? Un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 Más de 7.700 millones de pesos han entregado aseguradoras por COVID-19. Casi 4.000 mujeres en Chiapas han sido violentadas durante la pandemia. Organizaciones feministas pro-aborto anuncian movilizaciones para el fin de semana. El Instituto Mexicano del Seguro Social continúa diseñando programa para reanudar sus actividades en servicios que fueron suspendidos por COVID-19. Soy tu amigo Arturo Valdés, te invito a que me acompañes todos los días a la una de la tarde con lo mejor de las noticias que se han generado en territorio chiapaneco. Recuerda, tenemos una cita aquí en Canal 13, el canal de Chiapas. Reyes. Tan rápido como un parpadeo, se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar. Para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. a través de nuestra señal abierta 13.1 en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web